La escolta personal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Guanajuato, Miguel Pizarro Arzate, sufrió el robo de armamento de alto poder incluyendo cargadores y cartuchos a las afueras del Hotel Huautla, ubicado en la carretera al Cerro del Fortín, en la Colonia Lindavista, cercana al Monumento a la Madre. La delincuencia vulneró el sistema de seguridad del encargado de la vigilancia pública en Guanajuato, pero también exhibió las deficiencias en los operativos de vigilancia de la Policía Capitalina y Estatal. La agente del Ministerio Público, Patricia Arias Santos, tomó la denuncia de Manuel Arturo Més Escobar, quien en su función de jefe de escoltas del Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, solamente dijo que ese funcionario se encuentra en Oaxaca desde el pasado 26 de diciembre, supuestamente en comisión oficial. No reveló el sitio donde se hospeda el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato. Sin embargo, los escoltas estaban ocupando habitaciones en el Hotel Huautla, donde el personal les prohibió el ingreso de armas. Es por eso que el armamento se quedó oculto debajo de los asientos de la camioneta oficial de color vino, junto con computadoras y chalecos antibalas. El robo de dos armas largas AR-15, cuatro cargadores para este tipo de armamento y uno más para un arma tipo Glock, fueron robados entre las 3 y las 4 horas de la madrugada por delincuentes que rompieron una de las ventanillas de la camioneta. El vehículo de donde sustrajeron las armas estaba en la vía pública en el estacionamiento del Hotel Huautla. Informó para Punto TV Latinoamérica y Radiorama, Juan Antonio Ilescas.